¿Qué fracción del día ha transcurrido hasta las 4 horas? O sea, hasta las 4 primeras horas. Siempre que nos pregunten qué fracción, en la parte de abajo va a ir el total y arriba lo que nos pregunten. Así que primero, debajo, el total de horas, ¿cuál sería? Como está en horas y nos hablan qué fracción del día, en el día hay 24 horas, por eso ese viene a ser el total. Ahora, arriba lo que nos preguntan, lo que ha transcurrido hasta las 4 primeras horas, o sea, 4 horas ha transcurrido, ¿verdad? Porque son las 4 primeras horas. Esta es la fracción, pero se puede simplificar, porque ambos tienen mitad, mitad de 4 es 2 y abajo la mitad de 24 es 12. 2 y 12 todavía tienen mitad, arriba la mitad de 2 es 1 y abajo la mitad es 6. Ya no se simplifican más, ahí queda, un sexto. Así que, ¿cuál es la respuesta? Hasta las 4 horas ha transcurrido un sexto del día. ¡Y listo!